Saludos, bienvenidos sean todos a la clase de ciencias naturales, recordarles siempre tomar todas las medidas de bioseguridad e higiene. Les saluda el docente Owen Elisaí Paz, licenciado en el área de ciencias naturales, originario del municipio de San Andrés, del departamento de Lentira, y docente del centro de educación básica Pedro Nufio. Hoy trabajaremos con noveno grado en el tema la tabla periódica. Para iniciar, entraremos con las expectativas del oro, conocer cómo se clasifican los elementos de la tabla periódica. Para eso haremos una exploración. Observe las ilustraciones y responda las siguientes preguntas. Ahí en su casa, ustedes la contestan. Inciso A. ¿Qué percibimos en la imagen? Vamos a ver qué percibimos. Muy bien. Ahí vemos el hierro oxidándose, madera ardiendo, digestión, freír un huevo, hornear una tarda, galvanoplastia, plátano pudriéndose, pastilla efervescentes, fuego artificiales, batería química. Inciso B. ¿Para qué nos sirve la química en la vida cotidiana? Muy interesante. La química en la vida cotidiana nos sirve en la parte economía, en la parte de salud y así entre otras. ¿Qué le ayudan al ser humano o le facilitan al ser humano a mejorar en la parte de desarrollo individual o grupal? Para eso vamos a definir lo que es la tabla periódica. La tabla periódica es una clasificación, organización y distribución de los elementos químicos en una tabla. Están ordenados por su número atómico, configuración de electrones y propiedades químicas. A través de la tabla periódica podemos conocer cada uno de los elementos de forma entallada, como por ejemplo, ahí miramos la imagen y tomaremos como ejemplo el elemento de hidrógeno. Definimos, por ejemplo, número atómico, punto de ebullición, punto de fusión, densidad, peso atómico, valencia, símbolo, símbolo, estructura atómica y el nombre. Si vemos, así como este elemento, también los demás elementos tienen su propia información detallada. Estructura y organización de la tabla periódica. La tabla periódica tiene periodos y grupos que nos ayudan a ubicar un elemento en particular. Esto quiere decir que cada elemento químico le corresponde un lugar en la tabla periódica. Definiremos que periodos y grupos de la tabla periódica. Empezaremos por periodos. Los periodos corresponden a un ordenamiento horizontal, es decir, a las filas de la tabla periódica. Y estas las podemos encontrar en lo que es la tabla periódica en la parte izquierda y están enumeradas de 1 al 7. Cada nivel está dividido en distintos subniveles S, P, D y F, que conforme aumenta el número atómico de elementos, estos se van llenando con electrones. Ahí observamos un ejemplo en la tabla periódica que está remarcado en un cuadrito en color negro. Si vemos, ese es un ejemplo de cómo se puede identificar el periodo. A excepción del hidrógeno, los periodos inician con un metal alcalino y terminan con un gas notable. O sea, que se cuentan de manera horizontal, de izquierda a derecha. Ahora, definiremos los grupos. Los grupos son las columnas de la tabla periódica y sus elementos poseen una disposición similar de electrones externos, por lo que forman familias con propiedades químicas similares. Están numerados de 1 a 18, desde la columna más a la izquierda, los metales alcalinos, hasta la columna más a la derecha, como lo son los gases nobles. Anteriormente, se usaban números romanos. Por ejemplo, los elementos del grupo 4 estaban en el 4B y los del grupo 14 en el 4A. De esta manera, están ubicados del 1 al 18, como conoceremos en el ejemplo de la tabla periódica. Si vemos, están remarcados en color negro. Es un claro ejemplo. Si vemos, están de arriba hacia abajo. Entonces, de esa manera es un ejemplo que se puede tomar del grupo o cómo identificar el grupo en la tabla periódica. Los grupos se dividen de la siguiente manera. Metales alcalinos, metales alcalinoterios, familia del escandio, familia del titanio, familia del panadio, familia del cromo, familia del manganeso, familia del hierro, familia del cobalto, familia del níquel, familia del cobre, familia del zinc, terrios, carbonoideos, nitrogenoideos, nitrogenoideos, calcogenos, halógenos y los gases nobles que están como último. La tabla periódica actual es un sistema donde se clasifican los elementos conocidos hasta la derecha. Se colocan de izquierda a derecha y de arriba a abajo. En orden creciente, sus números atómicos. Los elementos están ordenados en siete hileras horizontales llamadas periodos y en 18 columnas verticales llamadas grupos o familia. Ahí podemos observar un ejemplo de la tabla periódica. Podemos encontrar colores. Los colores que diferencian a los grupos o los elementos en la tabla periódica. Por ejemplo, podemos identificar los metales, los no metales, los metaloides, los gases nobles, entre otros. Van a realizar en su casa una tarea. Ustedes van a identificar los grupos y periodos que conforman la tabla periódica conforme hemos aprendido en la clase. Recordarles siempre, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!